Hola gente de Youtube, he aquí otro vídeo de esta increíble historia, espero que realmente les guste, me habría gustado subirla antes pero me tuve que esperar hasta que estuviera completa. En fin, no les quito más tiempo, solo diré lo de siempre por el copyright. Esta historia no me pertenece. Le pertenece a Cowboy Alchemist al igual que el arte y no soy dueño de Gravity Falls ni de sus personajes al igual que la música usada, todos los créditos a sus respectivos autores, sin más chachara. Comencemos. 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 tótem, que tenía un objetivo rojo en un trozo de papel pegado con cinta adhesiva. Sí. El gemelo quería dar en el blanco y empezó a tirarle piñas tras piñas. Pero sin éxito, sólo llegó a la mitad del camino hacia el tótem. Al verlos intentar y fallar, Patrick pronto quiso intentarlo. Caminó hacia ellos y agarró una piña para el balde. Apuntó al blanco y lo tiró tan fuerte como pudo. Vio en el centro profundo del objetivo. Sí. Patrick saltó en señal de victoria. Sin embargo, cuando la piña golpeó el tótem, rebotó y golpeó el techo de un automóvil, lo que provocó que sonara la alarma. Diablos. Pero mientras Patrick se asustaba, Wendy le sonrió. Amigo, doble premio. Ella vitoreó antes de levantar su mano. Cinco altos. Mientras esperaba recibir el choque a esos cinco, Patrick se tomó un momento para mirarla. Admirando su belleza y la forma en que su largo cabello rojo ondeaba abierto. No me dejes colgando. Rápidamente saliendo de eso, Patrick sonrió y le chocó los cinco. Wendy luego notó algo en el suelo y sonrió. Oh, hola, son mis amigos, dijo, mientras una camioneta azul se detenía en el shack. Se escuchó música rock and roll sonando desde el interior del vehículo, antes de que un brazo se agitara desde la ventana. Wendy. Llamado una persona de voz profunda. Wendy se volvió hacia los niños pines y preguntó. Oigan, ustedes no le van a contar esto a Stan, ¿verdad? Patrick la miró con expresión seria y poco convencida. Luego sonríe e hizo un movimiento de labios con cremallera. Wendy le hizo lo mismo. Hasta luego idiotas. Luego saltó a un árbol que estaba al lado de la casa y lo usó, mientras se inclinaba, para llegar a otro árbol. Deslizándose hacia abajo de ese árbol, aterrizó en el suelo y se metió en el hueco abierto del coche. Vamos a salir de aquí. Alguien gritó en el auto, antes de que retrocediera y se alejara. Podrías haber usado la escalera. Patrick le gritó enojado, pero luego se rió un poco. Je, je, je. Chica loca. Sin embargo, Dipper y Mabel vieron esto y le sonrieron a su primo antes de decirle al unísono. Uh, oh. Patrick los miró confundido. ¿Qué? Alguien está enamorado. Mabel se burló de él, mientras le pinchaba la pierna. Sus ojos se abrieron un poco antes de burlarse y apartar la mirada. No, no lo estoy. La has estado mirando cada vez que tenías la oportunidad durante todo el verano, dijo Dipper con una sonrisa. Sabiendo que no iba a ganar esto, Patrick suspiró y se volvió hacia ellos. Está bien, está bien, estoy enamorado de ella, admitió. No quería decir que estaba enamorado porque aún no estaba seguro de lo que sentía por ella. ¿Puedes culparme? Wendy es genial, amante de la diversión y hermosa, pero es solo un enamoramiento. No es como si me quedara despierto por la noche pensando en ella. Esa noche, mientras los gemelos dormían profundamente, Patrick estaba completamente despierto en su cama. Mirando al techo con los ojos muy abiertos. Pensando en Wendy. Oh mierda. Capítulo 5. Vándalos del molino de viento. El día siguiente eran miércoles, y tal como prometieron los gemelos pines, no habría aventuras misteriosas. Pero eso no significaba que no pudieran encontrar otros medios para divertirse. Fiesta de baile al azar sin razón. Mabel gritó antes de encender un equipo de sonido. Vamos, 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 vamos. Wendy cantó mientras ella y los gemelos comenzaban a bailar. Apoyado contra la pared del otro lado, Patrick los observaba. Más específicamente, Wendy. Pensó que dibujar en un portapapeles le aclararía la cabeza, pero no funcionó. Esto estaba empezando a preocuparle mucho. Estaba seguro de su enamoramiento por Wendy. Pero en el amor, eso fue más allá de un enamoramiento. Solo la conoce desde hace unas pocas semanas, pero Patrick no podía dejar de pensar en ella. ¿Cómo estaba seguro de sus sentimientos en este punto? Patricio. Cuando Wendy lo llamó, Patrick rápidamente rasgó el papel en el que estaba dibujando del portapapeles y lo guardó en el bolsillo de su suéter. Uh, ¿qué, sí? Preguntó con una sonrisa nerviosa. ¿No te vas a meter en esto? Preguntó Wendy, mientras ella y los gemelos se detenían. Realmente no bailo, le dijo. Sí, es más un saxofonista, dijo Dipper, poniendo nervioso a su primo. Silencio. Vaya. Tocas el saxofón, Patrick, le preguntó Wendy con asombro. ¿Eras bueno? Patrick empezó a ponerse nervioso y se rascó la nuca. Bueno, eh, eh. Traducción. Sí, solía tocar el saxofón y sí, era muy bueno en eso. Afortunadamente, fue salvado por el sonido del viejo reloj de la tienda de regalos. Wendy miró la hora y sonrió. Oye, mira eso. Hora de salir, dijo, quitándose la etiqueta con su nombre. La patilla me está esperando. Sin embargo, cuando estaba a punto de abrir la puerta, a Patrick se le ocurrió una idea y habló. Espera. ¿Por qué no te acompaño? Le preguntó, haciendo que Wendy se detuviera. Oh, no sé. Mis amigos son bastante intensos, dijo, antes de señalarlo con una ceja levantada. ¿Estás seguro de que puedes manejarlo? Patrick se rayó. Por favor, después de los gnomos, el monstruo del lago Kiborg, las estatuas de cera viviente y los niños pequeños malvados, creo que puedo manejar un poco de diversión adolescente. Está bien. Me gusta tu moxia. Ella dijo. A pesar de que estuvo allí cuando impidieron que Gideon matara a Patrick, a Wendy aún le costaba creer el resto de las cosas que él había enumerado. Déjame buscar mis cosas. Después de salir por la puerta, Dipper dijo. Espera, pensé que íbamos a ver la duquesa lo aprueba en el canal de películas de época en blanco y negro para ancianas aburridas. Vamos, ustedes dos. No es que no me guste salir con ustedes, es solo que, ya saben, esta es mi oportunidad de pasar el rato con niños de mi edad, les dijo Patrick. Y Wendy y lo que sea. Lo sabía. Exclamó Mabel, antes de saltar sobre el mostrador y señalarlo. La amas. Luego bailó a su alrededor, sin dejar de señalarlo, mientras cantaba. Amor 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 amor. Teniendo suficiente de ella, Patrick señaló en una dirección aleatoria. Oye, ¿qué es eso? La curiosidad de Mabel se apoderó de ella y miró en esa dirección, dándole a Patrick la oportunidad de pasarse el largo cabello por la cara. Trató de escupir su cabello. Bueno, si ese es el caso, entonces al menos toma esto, dijo Dipper, mientras sacaba el diario de su chaqueta. Patrick lo miró un poco sorprendido. Nunca sabes cuándo lo vas a necesitar. Patrick no protestó. Simplemente tomó el diario. Luego agarró una mochila que estaba apoyada contra el mostrador y colocó el diario en ella. Fuera de Mystery Jack, se arrojó una dominola. Luego golpea la cara de un adolescente gordo, que estaba siendo sostenido boca abajo por las piernas de otros dos adolescentes varones. Uno tenía piel oscura, cabello castaño y una gorra de color verde agua oscuro y blanco. El otro era alto, con una cabeza larga y ovalada y cabello largo y rubio. Vamos, apresúrate. Rodó el gordo, mientras la sangre comenzaba a subirle a la cabeza. En el ombligo. En el ombligo. Cantaron los dos sosteniéndolo. La persona que arrojó la gominola era un adolescente varón que tenía el pelo negro desgreñado con un típico peinado estilo emo que le tapaba los ojos, piel pálida y varios piercings en las orejas. Llevaba jeans ajustados y ajustados con un labero en el bolsillo y una sudadera con capucha negra clara con la imagen de un corazón rojo sangrando con puntos, junto con guantes negros y negos. Se prepara para lanzar el jean peán, cuando se lanza otro y golpea al adolescente gordo en el ombligo. La adolescente emo y una chica emo barra escene de piel morena clara y cabello corto de color púrpura con un reflejo rosado en frente de la oreja izquierda se sorprendieron por la toma entre mil, con el hombre mirando su frijol confundido. Luego, los dos miraron hacia atrás y vieron a su amiga Wendy con un niño que nunca aparecían con un sombrero bohonia de camuflaje. Resultó que Wendy fue quien arrojó el frijol. Se enderezó desde su posición de lanzamiento, sonriendo. Sus amigos sonrieron al verla, y los dos que sostuvieron al adolescente gordo lo dejaron caer para unirse a ellos. Wendy. 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 Cantó el del sombrero. Hola, chicos. Wendy los saludó mientras ella y Patrick este es mi amigo del trabajo, Pat. Hola, dijo Patrick, acercándose a ellos con una sonrisa y ofreciéndoles un apretón de manos. Me llamo Patrick Pines, y prefiero que me llamen Patrick. No Pat. ¿Qué pasa, hombre? Dijo el rubio con una sonrisa, ofreciéndole a Patrick un pulmetazo para insistir, que él dio. Soy Le. El del sombrero golpeó a Le en el estómago, haciéndolo rey. Soy Nate, dijo, dándole un apretón de manos. Luego, Patrick le ofreció la mano a la chica emo, que estaba ocupada enviando mensajes de texto a su teléfono. Pero todo lo que obtuvo fue, dambri, ella ni siquiera hizo contacto visual. Hola, soy Thompson, dijo el adolescente gordo, dándole a Patrick un apretón de manos. Oh, he oído hablar de ti, dijo Patrick al darse cuenta. Eres ese tipo que una vez comió un baflé atropellado por 50 centavos. Thompson miró a los demás con incredulidad. Pensé que habían borrado ese vídeo. Patrick luego se volvió hacia el hombre emo, que estaba apoyado en la camioneta azul tocando un tono en su guitarra. Le ofreció un apretón de manos, pero se encontró con el ceño fruncido. Así que ustedes son, como, una especie de pareja, oh, Wendy se rascó. Vamos, Robbie. Está bien, eso dolió un poco. De todos modos, ese es Robbie, le dijo a Patrick. Probablemente puedas descifrarlo. Sí, soy el tipo que pintó con aerosol la torre de agua, dijo Robbie con el ceño fruncido. Esperar. Patrick pudo evitar sonreír mientras lo miraba con una ceja levantada. ¿Te refieres a ese panecillo grande? Eres tú. Tú, es una explosión gigante. Robbie lo corrigió antes de que todos miraran la torre de agua. En el lado que estaba frente a ellos, podían ver la explosión que hizo, pero todo lo que vieron fue un muffin rojo gigante. Jeje. Lee se rió entre dientes y señaló la torre de agua. Un poco parece un muffin. Él y Mate comenzaron a reír juntos. Robbie se volvió hacia Patrick y lo fulminó con la mirada. Patrick que insinuó y frunció el ceño ligeramente hacia él. Para romper la tensión, Wendy abrió la puerta corrediza de la camioneta. Démonos prisa, muchachos. Tengo grandes planes para esta noche. Todos vitorearon y entraron al auto. Patrick esperaba entrar, pero vio que el único asiento disponible estaba en la parte de atrás con Tamri. Con un suspiro, fue a la parte de atrás y se sentó. Miró a Tamri por el rabillo del ojo, viendo que ella todavía estaba enviando mensajes de texto en su teléfono. Sí, esto iba a ser incómodo. Luego, Thompson encendió el auto, pero luego dijo. Está bien, antes de que nos vayamos, mi mamá dijo que ya no se les permite golpear el techo, así que... Wendy, Lee, Nat y Robbie insistieron en escucharlo y comenzaron a golpear el techo y corearon su nombre. Thompson. 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 Thompson decidió que no valía la pena discutir con ellos y los ahuyentó. Entonces, ¿a dónde vamos? Preguntó Patrick. Ya verás, dijo Wendy con entusiasmo. De vuelta en Mystery Jack, Stan estaba sentado en su sillón reclinable, mirando perezosamente la televisión. Estás viendo la aburrida película de época en blanco y negro del canal. Como no quería ver esto, Stan miró alrededor del control remoto, pero no pudo encontrarlo. Niños. Llamó a los gemelos y a Patrick. No puedo encontrar el control remoto y me niego a levantarme. Sin embargo, para su sorpresa, Dipper y Mabel entraron corriendo a la habitación con un tazón grande de palomitas de maíz y cuatro botellas de refresco. Está a punto de comenzar. Dipper exclamó mientras él y su hermana se sentaban frente a su gruncle. Finalmente. Mabel exclamó con anticipación. Siempre extrañamos el final de esto. Estén atentos a la película del viernes por la noche, la duquesa lo aprueba, protagonizada por Sturl y Stembleburgis como la duquesa y Granton S.T. Rutterfragle como el irascible Timonel Saunterblurgetanterfupinside. Niños. Stan gritó barra robo. Pero fue demasiado tarde. La película comenzó. No. No. En cuanto a Patrick, él y el grupo de adolescentes habían llegado a su destino. Estaban parados frente a una cerca que rodeaba una vieja tienda de conveniencia abandonada. Las luces estaban apagadas, había algunos pedazos de basura alrededor del estacionamiento grande, y solo la N en su nombre estaba encendida, pero luchaba por mantenerse encendida. Ahí está, muchachos. Dijo Wendy. Los condenados dos dos down. Todos murmuraron cosas positivas al respecto. Genial, dijo Patrick, antes de que sus ojos se abrieran. Espera, ¿qué? ¿Condenado? ¿Por qué lo cerraron? Fue como una violación del código de saludo. Intento de asesinato. Nate gritó en tono de broma. Algunas personas murieron allí. Le dijo con una gran sonrisa. Un día encontraron los cuerpos sin cabeza y sangre por todas partes. El lugar ha estado embrujado desde entonces. ¿Hablan en serio? Preguntó Patrick, un poco preocupado. ¿Por qué elegirías un lugar embrujado para pasar el rato? Sí. Todos vamos a morir. Wendy exclamó con fingido horror, antes de reírse. Relájate hombre. Le dio un pulmetazo en el hombro, lo que hizo que Patrick se estremeciera y se frotara el brazo con el ceño fruncido. No es tan malo como parece. Luego, ella y sus amigos comenzaron a escalarla cerca. Patrick no está muy seguro de seguir adelante con esto. No podía señalarlo con el dedo, pero había algo en este lugar que no le sentaba bien a su instinto. ¿Pero qué fue? Oye. Salió de sus pensamientos y vio que estaban del otro lado de la cerca. ¿Vienes? Preguntó Wendy. Patrick la miró por un momento, antes de dejar escapar un suspiro agravado. Tíralo, gimió y comenzó a subir. Una vez que se dejó caer al suelo del otro lado, Patrick siguió a Wendy y sus amigos hasta la entrada del Dusk 2 Down. Cuando llegaron, la pelirroja miró hacia adentro por la ventana, mientras Robbie agarraba las manijas de las puertas e intentaba abrirlas. ¡Guau! Este lugar es increíble. Ella exclamó. Creo que está, está atascado. Robbie exclamó, sacudiendo las puertas en un inútil intento de abrirlas. Sin embargo, Patrick notó algo. Espera, detente, dijo, antes de pasar junto a los otros adolescentes hacia donde estaba Robbie, a quien empujó suavemente fuera del camino. Golpeado en la puerta había una nota doblada. Patrick lo agarró y lo abrió, mientras los demás se reunían a su alrededor. Juntos lo leyeron. En nombre de todo lo que es santo, que el molino de viento no deje de girar. Los adolescentes miraron alrededor del estacionamiento en busca de señales de este molino de viento del que hablaba el periódico. Pero no encuentras nada. ¿Qué molino de viento? Preguntóle. Está bien, no creo que debamos estar aquí, dijo Patrick. Oh, sí. Voy a hacer lo que dice un papel, diciéndome sobre un molino de viento que ni siquiera está aquí, dijo Robbie con sarcasmo. Vamos, déjalo en paz, dijo Wendy. Solo está un poco asustado. En el momento en que la palabra entró en sus oídos, los ojos de Patrick se abrieron como platos antes de mirarlo y su puño se apretó con fuerza. Espera aquí, dijo, antes de marchar hacia el costado de la tienda de conveniencia, sacando su palanca en el proceso. Cuando dobló la esquina, vio un contenedor de basura y se subió a él. Luego saltó y agarró el borde del techo de la construcción. Abajo, escuchó al grupo expresar su asombro, conmoción y algo de preocupación. Patrick no les prestó atención y caminó hacia el techo. Luego vio la ventilación del conducto de ventilación. Yendo hacia él, golpeó con su palanca la cubierta de ventilación, abollándola. Lo golpea de nuevo, abollándolo aún más. La tercera vez que lo golpeó, el extremo curvo se atascó en el respiradero, así que colocó su frente en el borde de la cubierta del respiradero y tiró. Aproximadamente tres segundos, y la tapa se retiró. Oye, Patrick, Wendy lo llamó con preocupación, mientras entraba en el sistema de ventilación, tómalo con calma. Robbie se volvió hacia ellos con los brazos cruzados y sonrió. ¿Quién quiere apostar a que no lo logra? Dijo, solo para que Patrick abriera la puerta desde el otro lado. Patrick los miró por un momento, antes de sonreír y hacer un gesto para que pasará. Todos fueron felices hacia él, excepto Robbie. Bien pensado al invitar a este maníaco. Le exclamó, chocando los cinco con Patrick mientras entraba. Tu nuevo nombre es Doctor. Funtimes. Nat exclamó, señalándolo mientras entraba con Tambritonson siguiéndolo. Robbie entró, pero chocó su hombro con el de Patrick, lo que hizo que lo mirara con furia y le frotara el hombro. Luego sintió un golpe amistoso en su brazo y se giró para ver a Wendy sonriéndole. Buen trabajo, dijo, entrando. Patricio sonrió. Todos los sentimientos negativos que sentía se habían ido. Luego cerró la puerta detrás de él y se unió a ellos. ¿Ustedes realmente creen que está embrujado? Preguntó Thompson nerviosamente. Nah. Thompson, ¿estás bromeando? Dijo Nat. Sí. Exclamó Wendy. Esta noche, somos dueños de este lugar. Sin embargo, un segundo después de que dijo eso, algo sucedió afuera que nadie notó. Una espesa niebla rodeó, cubriendo el área alrededor del Duskdossdown con sus espeluznantes presencias. Y luego, tan rápido como vino, se fue. Y ahora, apareciendo cuando no estaba allí en primer lugar, era un molino de viento. Vaya hombre, dijo Wendy, de pie junto a Robbie y Patrick, mientras todos miraban alrededor de la tienda oscura con asombro, es incluso más espeluznante de lo que imaginaba. Patrick dio un paso adelante y sintió su paso de fieltro sobre un objeto crujiente. Miró hacia abajo y vio un periódico de noticias cubierto de polvo. Lo recogió y limpió el polvo donde estaría la cubierta. Fue publicado por última vez en la década de 1990. Oye amigo, ¿dónde crees que guardan los cadáveres? Preguntó Nate en tono de broma. Lee lo empujó con una sonrisa. Cállate hombre. Chicos, echenle un vistazo. Miraron para ver a Wendy apoyada contra la pared, junto a un par de interruptores de luz. ¿Crees que estos todavía funcionan? Preguntó antes de arrojárselos. Esto activó todas las luces de la tienda de conveniencia. Todas las máquinas, puestos de bebidas y dispositivos de cocina se volvieron a encender después de años de estar apagados. Todos murmuraron cosas positivas sobre la tienda. Luego, Patrick se volvió hacia Wendy y le preguntó, ¿Entonces, qué vamos a hacer ahora? Lo que queramos, respondió ella. Él sonrió. Reproducir música. We're not gonna take it the twisted star. Los adolescentes corrieron y tomaron toda la comida y bocadillos que pudieron, antes de dividirse en dos equipos, cada uno yendo a lados opuestos. Luego comenzaron una pelea divertida. Patrick, Wendy, Robbie y Nate estaban a un lado, arrojando comida a Tambry, Lee y Thompson. Lee luego golpea a Nate con una bolsa de comida para gatos, antes de que su amigo le devuelva el golpe. Ambos se rieron, antes de que Patrick y Wendy los golpeen en la espalda con bolsas de comida para gatos, haciéndolos caer boca abajo. Luego, los dos huyeron, mientras los dos niños los perseguían con sus bolsas, los cuatro riéndose todo el camino. Lee luego le da tres mentas a Nate, quien luego las pone en una botella de refresco. Un segundo después, la botella se disparó como un géiser de soda. Todos vitorearon mientras las gotas de la bebida caían sobre ellos. Patrick se rió, pasando el mejor momento de su vida. Fin de la música. Más tarde, Patrick estaba corriendo en una esquina antes de detenerse. Sus ojos se abrieron con horror. Oh, no. Frente a él había un estante lleno con la pequeña punta de caramelo, solo que tenía una cinta policial que decía no vender. El dulce se llamaba Smith Dick. Oh vamos. Él exclamó. Pensé que habíamos destruido lo último de estas cosas en la ciudad. Oye, me enteré de esto, dijo Wendy, caminando junto a él. ¿Este dulce no fue prohibido por el alucinógeno que tenía? Patrick gimió con una mano en su rostro. Sí, y lo que es peor es que Mabel en realidad se hizo cargo de esta basura. Retrospectiva. Mabel estaba acostada en su dormitorio, haciendo un sonido de gorboteo. El Smith Dick estaba por toda su cara, ropa, mientras sus ojos, ahora pequeños y verdes, miraban hacia el techo. Mabel. Mabel. Patrick gritó frenéticamente, sacudiendo sus hombros. Él y Dipper estaban arrodillados a los lados de la niña. A su alrededor había unas cuatro bolsas abiertas de Smith Dick. Después de enterarse de que el dulce estaba prohibido en los Estados Unidos porque el ingrediente provocaba alucinaciones en la gente, corrieron a buscar a Mabel. Pero llegaron demasiado tarde. Dipper recogió uno de los descartados y miró a su hermana con los ojos muy abiertos. Mabel. ¿Cuántos de estos te comiste? Peleven, teen, Mabel habló en calimatías. No lo entiendo, dijo Patrick, dejando ir a su primo. ¿Por qué una empresa haría estas cosas? Más importante, dijo Dipper, antes de que tanto él como su primo miraran a Mabel, que podría estar viendo a ella. En cuanto a Mabel, mientras miraba la habitación, de repente se transformó en un mundo brillante, con luces vibrantes que cambiaban de color. Frente a ella estaban Dipper y Patrick, antes de que una canción que nunca escuchó sonara de fondo. Esa canción era Let's Fitting Love. Oye, oye, vamos. Ken Kasur. Dipper de repente desarrolló músculos y se arrancó la camisa y la chaqueta. Estaba completamente marcado, con hombros anchos, músculos en casi todas las partes de la parte superior del cuerpo y los brazos. Dejó escapar un rugido barnil, mientras su sombrero volaba cuando su cabello repentinamente se volvió rubio, se hizo más largo y se puso de pie. Taizetsu na monro, protege mis bolas. Patrick era casi el mismo, pero muy diferente. Agarró su camiseta y su sudadera con capucha, y no solo se las arrancó con un rugido barnil, sino también su piel, que resultó ser falsa. Revelándose a sí mismo como un extraterrestre morado musculoso con dos antenas en la cabeza. Bokugawa, we, entonces luchemos. Los dos se enfrentaron con miradas. Luego se pusieron en una pose de pelea. Vamos a luchar contra el amor. Ambos chicos, en sus nuevas formas, cargaron sus ataques de rayos. El ataque del rayo de Dipper es azul y el de Patrick es rojo. Vamos a luchar contra el amor. Desataron su ataque. Los rayos chocaron, causando que todo se volviera blanco. Finaliza el flashback. De vuelta al presente, Patrick y Wendy estaban sentados encima de un estante comiendo helado. Oye, ven aquí que lo tenemos listo. Nate llamó a Thompson. Thompson corrió hacia ellos. Sea lo que sea, lo haré. Wendy se rió. Thompson. Ella lo animó, antes de girar la cabeza para mirar a Patrick. Patrick, esta noche es legendaria. De verdad, pregunto. Pensé que ustedes hacían esto todo el tiempo. Sí, pero solo mira a tu alrededor. Hizo un gesto a sus amigos varones. Los chicos se están uniendo. Los tres niños se rieron cuando Thompson estaba sobre sus manos y rodillas, Nate le subió los pantalones y Robbie metió hielo en los pantalones de Thompson. Y nunca había visto a Thumbry levantar la vista de su teléfono durante tanto tiempo. Thumbry estaba enviando mensajes de texto en su teléfono, luego levantó la vista por un segundo, antes de volver a enviar mensajes de texto. Patrick se rió entre dientes y dijo. Sí, y lo mejor de todo es que hasta ahora no ha sucedido nada extraño o peligroso. Je, sí, dijo Wendy. Patrick la miró y la vio lamiendo su helado. Sin embargo, su respuesta le dijo que estaba tomando su declaración como una broma y no en serio. Realmente no me crees, ¿verdad? Wendy hizo una pausa por un momento, lo miró por el rabillo del ojo y suspiró. Mira, realmente no me atrevo a creer todas las cosas que me has dicho como hechos, dijo en un raro tono serio. Quiero decir, viví en esta ciudad el día que nací, y no puedo recordar nada sobre nomos, monstruos quibor del lago e incluso personas de cera que cobran vida. Sé lo que quieres decir. Todo esto de resolver misterios comenzó cuando encontramos este estúpido diario, dijo con amargura, quitándose la mochila y sacando el diario. ¿No es ese el que Dipper siempre está mirando? Sí. Patrick pasó las páginas antes de detenerse. Y lo que es peor es que si todas las cosas en este libro son reales, entonces eso significa que quienquiera que haya estado detrás del autor también es real. Al verlo en un estado problemático, Wendy se sentó cerca de Patrick y estaba a punto de decir algo para consolarlo, cuando le dijo. Hola, chicos. Necesitamos más cielo. Estoy en ello. Patrick proclamó, guardando el diario, saltó del estante y se dirigió hacia los congeladores en la parte de atrás. Acercándose a uno de ellos, lo abrió y agarró una bolsa de hielo, antes de cerrar los congeladores. Luego se dio la vuelta y caminó de regreso al grupo que lo esperaba con la bolsa. Cada vez que se acercaba a ellos, notaba algo a través de las puertas de vidrio. Cuanto más se acercaba, mejor podía distinguir de qué se trataba. Bien. Nath exclamó cuando Patrick se acercó a él, Nath y Thompson. Doctor. Fultimes ha llegado con el hielo. Sin embargo, pasaron de estar emocionados a confundirse cuando el adolescente de pymes dejó caer la bolsa de hielo y pasó junto a ellos. Todos ellos, incluidos Wendy, Robbie y Tambry, lo observaron mientras caminaba hacia las puertas y se detenía a unos metros de ellos. Tipo. Patrick habló, sin apartar los ojos de lo que estaba mirando. Su voz expresaba su nerviosismo. Luego señaló algo afuera. Quizás quieras ver esto. Se refería al molino de viento que apareció de la nada. Era un molino de viento alto, antiguo, de estilo occidental, con cuatro aspas que giraban con el viento. Cuando giró, los adolescentes salieron de la tienda y se acercaron. Miraron hacia el alto molino de viento con los ojos muy abiertos y las mandíbulas ligeramente abiertas. Luego, el grupo se detuvo a unos metros de él, antes de que Thompson dijera. Esto no estaba aquí antes, ¿verdad? No, hombres, dijo Lee, sacudiendo la cabeza. ¿De dónde vino? Preguntó Wendy. Tengo la sensación de que no me va a gustar esa respuesta, dijo Patrick. Robie miró al suelo, buscando algo. Luego vio una roca cerca de su pie derecho. Una sonrisa traviesa se dibujó en sus labios, antes de inclinarse para agarrarlo. Hola chicos, dijo Robie, con la piedra en la mano. Apuesto a que puedo darle al centro. Luego lo arrojó al cono rojo del molino de viento. Él falló. ¿Lo que tú y? Exclamó Patrick, solo para que los demás comenzaran a arrojar piedras al molino de viento. Todos los intentos de golpear el cono han fracasado. Tipo. Wendy lanzó y no golpeó el cono. Sin embargo, golpeó una de las cuchillas giratorias. Impresionante. Exclamó con orgullo. Patricio jadeó. Recordó lo que decía la nota sobre el molino de viento. No decía por qué, pero sabía que no era nada bueno. Y ahora sus amigos le tiraban piedras. Chicos, paren. Gritó, colocándose frente a ellos. Si uno de ustedes lo golpea, podríamos romperlo. Relájate, hermano, díjole. No es como si nadie fuera a extrañar este molino de viento. Es todo viejo y de madera. Piénsenlo, les dijo. La nota decía que no dejáramos que el molino de viento dejara de girar. ¿Y si eso fuera una advertencia sobre este molino de viento? Luego, todos comenzaron a aguchearlo, y Robby dijo. Sí, bájalo un poco, Capitán Butskill. Retrocede, hombre, espectó Patrick. Solo estoy tratando de hacerlo correcto. Bueno, estás actuando como el Capitán Butskill. Correcto, les preguntó a los demás. Todos asintieron, excepto Wendy. ¿Por qué tuviste que traerlo, Wendy? Wendy miró a Patrick con el ceño fruncido, antes de apartar la mirada y frotarse el brazo izquierdo. Lo siento, chicos. Pensé que era genial. Patrick la miró sorprendido. ¿Hablaba en serio? ¿Estaba dispuesta a destrozar el molino de viento de una pareja muerta, todo porque sus amigos querían? ¿Realmente no pensaba que él era genial? Aquí estaba él, siendo ridiculizado por sus amigos por tratar de hacer lo correcto, y todo lo que ella hace es hacer lo mismo. Su ira comenzó a hervir cuando comenzó a dudar de toda la amabilidad que ella le mostró. O si Wendy se preocupaba por él como persona. Muy bien, entonces. Ustedes quieren golpear es molino de viento, entonces creo que me uniré a ustedes. Exclamó con ira y frustración, antes de tomar una piedra. Volviéndose hacia el molino de viento, arroja la piedra. Golpea el cono con un sonido de agulladuras metálicas. La roca rebotó en el suelo cuando aterrizó, Patrick se dio la vuelta rápidamente para mirar a los otros adolescentes. Listo. Lo golpeé. ¿Estás feliz ahora? Gritó, antes de que el cono rojo cayera justo detrás de él. Wendy y sus amigos miraron el cono del molino de viento en estado de shock, mientras que Patrick se dio la vuelta y lo vio con los ojos muy abiertos. Escucharon el espeluznante sonido del molino de viento cada vez más fuerte, y miraron hacia arriba para ver que el molino de viento giraba más lento, antes de detenerse por completo. Como resultado, las luces de la tienda de conveniencia se apagaron. Todos se quedaron en silencio por un momento. Pero luego, todos vitorearon, excepto Wendy. Eso fue increíble, exclamó Nate. ¿Qué? Patrick los miró con incredulidad. Estás loco. ¿Cómo arreglamos esto? ¿Arreglar? Preguntó Robby con una ceja levantada. Sí, fiasco. No podemos dejarlo así. Podríamos meternos en serios problemas. No arreglo lo que no rompo. Tampoco arreglo lo que rompí, afirmó Robby con arrogancia, antes de señalar a Patrick. Puedes quedarte aquí y arreglar el estúpido molino de viento por lo que a mí respecta. Voy a volver adentro. Se dio la vuelta y caminó de regreso al Dusk Lost Town. Síguenos si quieres divertirte, Capitán Woodskin. Nate, Lee, Tanry y Thompson pronto lo siguieron. Wendy se volvió y estaba a punto de irse con ellos cuando Patrick la llamó. ¿Wendy? Ella se detuvo y lo miró. ¿Me vas a ayudar, verdad? Preguntó Patrick, casi suplicando. Wendy miró hacia abajo por un momento. Hola, Wendy. Robby la llamó, llamando su atención. Vamos. Mirando a Patrick nuevamente con una expresión que decía lo siento, se fue para reunirse con sus amigos. Patrick se sorprendió y entristeció nuevamente, antes de mirar a Wendy. Lo que sea. Haré esto por mi cuenta. Él le dijo, mientras ella abría las puertas y entraba en la oscura tienda de conveniencia. Él suspiró. No es que esté acostumbrado a no tener amigos. Con un suspiro. Se volvió y miró hacia el molino de viento. Metió la mano en su bolso y sacó una llave de tubo que estaba convenientemente dentro, antes de dirigirse a la escalera que estaba en el lado izquierdo del molino. Subiendo la escalera, llegó a una pequeña plataforma que estaba en la parte superior de la torre, y donde estaba en la caja de cambios. Se acercó a las cuchillas y colocó sus manos sobre ellas. Estaba a punto de girarlo cuando sus ojos captaron la vista de algo. Patrick giró la cabeza en esa dirección y quedó atónito. Por el camino del Dust2Down, una gran nube de polvo negro venía directamente hacia su dirección. También pudo escuchar un sonido retumbante en la misma dirección que se hizo más fuerte. Suponiendo que no era nada, volvió su atención a la hoja que sostenía y la empujó hacia arriba, haciendo que las hojas comenzaran a girar nuevamente. Patrick volvió a mirar la nube de polvo que rugía. La nube de polvo estaba cada vez más cerca y más grande. Pero luego, simplemente se disolvió y desapareció. ¿Qué demonios? Patrick miró sorprendido y confundido dónde solía estar la nube de polvo. Luego escuchó los sonidos de víctores. Mirando la tienda de conveniencia, vio que las luces estaban encendidas, y eso hizo que los demás vitorearan. Decidiendo al menos arreglarlo, Patrick tomó la llave de tubo y comenzó a romperla entre las cuchillas y la caja de engranajes. Después de un momento, se detuvo y sacó la llave inglesa de entre ellos. Está bien, eso tiene que funcionar, dijo, solo para que la rueda dejara de girar nuevamente. Las luces del Dust2Down se apagaron nuevamente, lo que provocó que se escuchara asombró. Patricio suspiró. Nota mental. No le pidas a Zoos lecciones sobre cómo arreglar cosas. Patrick estaba a punto de trabajar en él nuevamente, cuando escuchó el sonido retumbante nuevamente. Volvió a ver la nube de polvo negro. Solo que esta vez estaba más cerca. Cuando llegó, comenzó a ver en él y vio cuatro siluetas negras con contornos verdes brillantes. Cada uno de ellos parecía estar montado en algo, un caballo que Patrick supuso. Pero tenía capas flotantes y cascos. También sostenían un arma diferente. Un hacha, un hacha de dos cabezas, un mayal y una espada. Oh, no, susurró con miedo. Ahí, ven. Robby se quejó mientras los demás gemían. Estaban viendo a Thompson jugar un videojuego de baile cuando las luces se apagaron. Y con él, el juego. Pero mientras se quejaban de que la energía entraba y salía, Wendy estaba lejos de ellos, apoyada en uno de los estantes y mirando al suelo con culpa. Pensando en lo que hizo. Nunca antes había visto a Patrick enfadarse tanto. Pero, ¿realmente podía culparlo? A pesar de que lo conocía desde hacía solo unas pocas semanas y era prácticamente un extraño, veía a Patrick como un tipo genial, serio y, al mismo tiempo, divertido. Lo admiraba por proteger a sus primos y querer hacer el trabajo. Demonios, incluso estaba dispuesto a sacrificar su tiempo para que ella pudiera holgazanear. Y, sin embargo, habló mal de él cuando sus amigos se volvieron contra él por querer hacer lo correcto. Ahora estaba solo, tratando de arreglar el molino de viento que alimentaba la tienda. Maldita sea. Robbie exclamó con ira. ¿Qué diablos está haciendo ese perdedor? No lo sé, dijo Wendy con amargura, ya que estaba harta de escucharlos hablar mal de su compañero de trabajo. Ella marchó hacia. ¿Por qué no arreglas el molino de viento si crees que podrías hacer un mejor trabajo? Vaya, vaya. Relájate, Wendy, le dijo Robbie a su enamorado secreto, levantando las manos cuando ella se detuvo frente a ellos. ¿Qué te pasa? ¿Por qué tuvieron que ser tan duros con él? Pensé que les gustaba a todos, exigió a sus amigos de la infancia con una mirada furiosa. Patrick solo estaba tratando de hacer lo correcto. Todo por un pedazo de papel. Eso nos dijo que no dejáramos que el molino de viento dejara de girar. Wendy suspiró para calmarse. Miren chicos, ustedes pueden ser mis amigos, pero Patrick también lo es. Se detuvo cuando las luces volvieron a encenderse. Todos miraron hacia las luces en estado de shock. Wendy les devolvió la mirada con el ceño fruncido. Voy a ayudarlo, proclamó, caminando hacia las puertas. Wendy, espera, le gritó Robbie. Sintiendo que la estaba perdiendo por Patrick. ¿Cómo podía estar tan dispuesta a ayudar a un chico que apenas conocía? Afuera, Patrick estaba sudando como loco mientras giraba frenéticamente la llave inglesa en el molino de viento. Tratando de hacer que la cosa gire más rápido. No tenía idea de lo que acababa de ver, pero no estaba dispuesto a averiguarlo. Wendy abrió las puertas y salió de la tienda. Miró hacia el molino de viento y vio a su amiga trabajando. Hola, Patrick. Su llamada hizo que el niño se detuviera y dejara sacar la llave inglesa. ¿Wendy? Él dijo. De repente, el sudor de sus manos hizo que la herramienta saliera disparada de su apretado agarre. No. Patrick trató de agarrarlo mientras caía, pero ya era demasiado tarde. Wendy observó cómo la llave inglesa caía y aterrizaba en el suelo. Miró a Patrick y dijo. No te preocupes, lo conseguiré. No, no te acerques más. Patrick gritó de repente, sorprendiéndola. Luego rápidamente comenzó a bajar la escalera. Vuelve adentro y cierra las puertas. ¿Se trata de antes? Preguntó Wendy con una expresión triste. Mira, lo siento mucho por eso. Disculpa aceptada. Exclamó antes de que ella pudiera continuar, llegando al suelo y saltando de la escalera, antes de correr hacia la llave inglesa. ¿Patricio? Agarró la llave inglesa y miró a Wendy, viendo que ella todavía estaba allí. ¿Vuelve adentro antes de que sea? Patrick y su corazón se detuvieron cuando escuchó que el molino de viento dejaba de girar. Lo miró, antes de escuchar el sonido retumbante de los caballos corriendo. Miró en la dirección de eso. Wendy también lo oyó y miró en la misma dirección. Sus ojos se abrieron y exclamó. ¡Mierda! Las cuatro figuras resplandecientes aparecieron de nuevo, y esta vez, a medida que se acercaban, se podían ver sus horribles cienas. Eran cuatro esqueletos vivientes con matices y contornos verdes y ojos rojos, que vestían armaduras viejas y gastadas, capas andrajosas y cascos con cuernos. Cabalgaban sobre caballos esqueléticos y alzaban sus armas. Los sonidos de su horrible risa hueca resonaron. Wendy y Patrick gritaron aterrorizados al ver a los jinetes no muertos. Detrás de la puerta se abrió y salieron los otros adolescentes. ¿Qué tan difícil es arreglar un? Le gritó Robbie a Patrick, antes de que todos se dieran cuenta de los jinetes. ¿Qué? Los jinetes hicieron que sus caballos saltaran la valla sin problemas y aterrizaron del otro lado. Luego cargaron contra Patrick, antes de rodearlo a él y al molino de viento. Patricio. Wendy lo llamó, mientras los seres no muertos lo rodeaban como tiburones. Sal de ahí. Patrick lo habría hecho, pero mientras buscaba una forma de escapar, no pudo encontrarla. Retrocedió hacia el molino de viento. Al mirar las cuchillas, finalmente entendió por qué la advertencia decía que no dejara de girar y supo que la única forma de hacer que los jinetes se fueran es comenzar de nuevo. Se guardó la llave inglesa en el bolsillo trasero y subió corriendo la escalera. ¿Qué está haciendo? Exclamó Nat. No lo sé, hombre. No lo sé. Le respondió. Patrick llegó a lo alto de la escalera y subió a la platier. Luego metió la llave en el molino de viento y comenzó a girar. El molino de viento comenzó a girar y los jinetes no muertos desaparecieron en el aire. Deja escapar un suspiro de alivio. ¿A dónde fueron? Preguntó Tambry, mirando a su alrededor en busca de los jinetes. Vámonos ya. Robby exclamó. Patricio, vamos. Wendy lo llamó. Nos vamos. No podemos irnos todavía. Patrick les dijo, dejando la llave inglesa en el molino de viento mientras caminaba hacia la escalera. De alguna manera, el molino de viento se detuvo después de pisar accidentalmente un destornillador colocado al azar. Esto hizo que tropezara y cayera hacia atrás del molino de viento. ¡Aaaaaaah! Cayó hasta el suelo y aterrizó de espaldas. Patricio. Wendy corrió hacia él, con los demás siguiéndome. ¡Oh! Patrick gimió de dolorosa agonía. Se sentía como si todo su cuerpo estuviera dolorido por la caída. Pero afortunadamente la bolsa pudo romper una pequeña parte de la caída. Todavía sintiéndolo, luchó por sentarse. Solo para que la llave inglesa cayera directamente sobre su cabeza. ¡Ay! Wendy y sus amigos corrieron hacia él, pero jadearon y se detuvieron. Patrick se frotó la cabeza donde golpeó la llave, antes de abrir un ojo para mirarlo. Luego, sin embargo, también jadeó horrorizado, mientras lo sostenía. Era lo único que mantenía el molino de viento en marcha. Oyó el sonido de los cascos de los caballos sobre el duro cemento y miró hacia arriba. Los jinetes no muertos y sus caballos lo miraban fijamente. Sus ojos rojos miraban su figura con la intención de matar. Patrick gritó y los caballos de los jinetes se encabritaron sobre sus patas traseras, mientras ahuecaban su grito de batalla. Rápidamente se levantó e hizo una escapada. Patrick se quitó la mochila y buscó su palanca. Agarrándolo, dejó caer la bolsa, antes de detenerse y bloquear rápidamente el hacha de dos cabezas. Luego bloqueó la espada, antes de saltar fuera del camino cuando todas las armas cayeron sobre él. Patricio. Wendy lo llamó. Olvídate de él. Robbie explanó, señalando hacia la cerca. Vamos. Sin embargo, justo cuando dijo eso, dos de los jinetes se dieron la vuelta y cargaron contra ellos. Los adolescentes gritaron aterrorizados y huyeron. Yendo hacia la tienda de conveniencia, estaban a punto de esconderse en el edificio, cuando el jinete con el mayal se puso frente a ellos. Bloqueando su camino hacia el interior. Se dieron la vuelta para huir, solo para que el jinete de la espada los detuviera. Patrick, deteniéndose en el molino de viento, vio esto y en un movimiento desesperado arrojó su palanca al jinete espada. Lo golpea en la cabeza, arrancándole la parte superior puntiaguda. El no muerto se detuvo y palpó la parte superior de su casco. Al darse cuenta de que había perdido la parte superior, Siseo y llegó a los otros tres jinetes a cargar contra Patrick. Al verlos correr hacia él, Patrick rápidamente subió la escalera, justo antes de que la espada pudiera cortarle el pie. A mitad de camino, miró hacia abajo y los vio mirándolo. Luego miró a los otros adolescentes. De vuelta en la tienda, les dijo Wendy a sus amigas y ellas asintieron. Agarró las manijas e intentó abrirlas, pero las puertas no se movían. ¿Qué, chicos, está cerrado? Patrick escuchó esto y estaba listo para llegar hasta la cima. Sin embargo, escuchó el sonido de la madera rompiéndose y miró hacia abajo. La espada había atravesado la escalera y estaba empezando a caerse. Temiendo por su vida, Patrick miró a su alrededor en busca de una forma de bajar de la escalera. Cuando comenzó a volcarse hacia la izquierda, actuó rápidamente y se agarró a una de las aspas del molino de viento. Mientras la escalera golpea el suelo, Patrick se acerró a la hoja para salvar su vida. Sin embargo, las cosas fueron de mal en peor cuando giró en sentido contrario a las agujas del reloj, debido al peso de su cuerpo. Después de que la hoja se detuviera cuando estaba en el extremo más bajo, Patrick sintió que se le resbalaba el agarre. Trató de agarrarse con más fuerza, pero al final, resbala de la hoja y cae al suelo. Sus manos rasgaron la tela en la espalda, revelando un extraño símbolo. El molino de viento comenzó a girar de nuevo. Patrick, de nuevo, aterrizó con fuerza sobre su espalda. Esta vez doliendo más, por no tener la bolsa. Los jinetes ahuegaron su risueño grito de batalla, levantando sus armas sobre sus cabezas. Se preparó para la muerte, sólo para que los cuatro esqueletos no muertos se desvanecieran en humo púrpura. Al abrir los ojos, vio que se habían ido y dejó escapar un suspiro de alivio. Patrick, dijo Wendy mientras ella y los demás corrían hacia él. ¿Estás bien? No está tan mal, mintió, poniéndose de pie con Lee y mate ayudándolo. ¿Qué diablos eran esas cosas? Preguntó Robbie. ¿Y cuál fue su trato? No lo sé, pero tengo la sensación de que ese periódico nos estaba advirtiendo sobre esto. Declaró Patrick. Cada vez que el molino de viento gira, esos jinetes se van. Y aparecen cada vez que se detiene. Eso no tiene sentido, exclamó Tambry. No importa si tiene sentido o no. Patrick caminó hacia donde tiró la mochila y la agarró. Lo que sea que esté pasando está pasando por una razón, dijo, sacando el diario y ojeándolo mientras caminaba hacia ellos, bajo el molino de viento. Tal vez si podemos averiguar qué es, entonces saldremos de esta. Uh, nos dejarán vivir. Robbie se burló sarcásticamente de él. Sí, eso tiene mucho sentido y... Se detuvo cuando llovieron sobre ellos trozos de tela gris, confundiendo a los adolescentes. Wendy miró y vio que venían de las aspas del molino de viento que giraban lentamente. Ajustándose el sombrero con una expresión determinada, la pelirroja comenzó a subir por la pata de la torre. Cuando llegó a la plataforma, Wendy se subió a ella y miró la parte posterior de las hojas. La expresión de su rostro mostró su sorpresa y conmoción cuando vio cuatro símbolos únicos en él. Ella los miró inquisitivamente, antes de sacar su teléfono y comenzar a tomar fotografías de cada símbolo. Un momento después, Wendy bajó y fue con sus amigos. Miren esto, dijo, mostrándoles las fotos. Vaya. Raro. Intenso. Robbie se rascó. ¿Y qué? Espera, creo que he visto esos símbolos antes, dijo Patrick, sosteniendo el diario. De vuelta en Mystery Jack, Stan ahora estaba completamente involucrado en de duches a probes. Los gemelos permanecieron al frente de sus pies, mirando la pantalla con ojos esperanzados. Habiendo terminado las palomitas de maíz y tres de los refrescos, ahora tenían que usar helado para hacer frente a las emociones que sentían debido a la película. No me importan los duques, los plebeyos o su alteza real Lionel de Cornwalles. Dijo duches, mientras Dieter sostenía el hervor del helado. Sacó un poco con una cuchara y se lo comió. Luego sirvió una cucharada de helado para su hermana y se la entregó. Sin embargo, Mabel estaba tan interesada en la película que trató de usar su lengua para quitar el helado de la cuchara, solo para que el helado cayera al suelo. Ya no tengo miedo, madre. Duquesa, te lo prohíbo. Dijo mamá, mientras Dieter le pasaba el tazón de helado a Stan, quien lo tomó y comenzó a comer. Oh, hombre, susurró Mabel emocionada. Esta es la mejor parte. Dieter asintió con la misma emoción. Puede que sea una duquesa, pero, también soy una mujer. La duquesa, con lágrimas en los ojos, se quitó el sombrero para revelar su larga cabellera ondeando al viento. Esto hace que los gemelos vitoreen en voz alta. Adelante, niña. Mabel exclamó, lanzando su puño al aire. En tu cara, Elizabeth. Dieter señaló la pantalla. Luego, los dos escucharon un suave gemido desde atrás y giraron la cabeza para ver que era Stan. El anciano tenía lágrimas en los ojos y parecía que estaba conteniendo todas sus emociones. ¿Stan? ¿Vas a llorar? No. Es solo, es solo, Stan no pudo contenerse más y se cubrió los ojos con las manos cuando comenzó a sollozar. Es como mi vida. En cierto modo. Después de regresar al Dusk 2 Dawn, los adolescentes bloquean la puerta con un estante y las ventanas con tablones de madera y clavos. Ahora estaban sentados sobre sus rodillas mientras se reunían alrededor de Patrick, que tenía el diario abierto y ojeándolo. ¿Estás seguro de que lo que necesitamos está en este diario, Patrick? Le preguntó Wendy. Tiene que ser, de lo contrario, estamos jodidos, respondió. Sí, claro, estoy seguro de que el viejo diario también tendrá sus historias de fondo. Robie dijo sarcásticamente. Si tienes alguna otra idea sobre cómo vencerlos, Robie, me encantaría escucharla. Así que por ahora, cállate. Patrick replicó, sin apartar los ojos del diario mientras pasaba a la página siguiente. Lo encontré. El otro miró el diario. Se titulaba Vándalos del Molino de Viento y, junto con la escritura, tenía una imagen del molino de viento, un hombre con un pan blanco largo que sostenía un signo de paz y una imagen de cuatro hombres de aspecto fuerte. Decía. Si bien parece una vieja reliquia del pasado, este molino de viento fue construido hace 250 años, antes de la fundación oficial de Gravity Falls. Fue construido por su primer propietario, el granjero Giles Galete. Lo creó en un momento en que todo el mundo dependía de las ruedas hidráulicas, dirigidas por una horda de vándalos. Un día, el agua se secó y convirtió al granjero Galete en el único hombre con un molino en funcionamiento. Los vándalos lo odiaban por eso, pero los mantuvo a raya tallando símbolos mágicos en las aspas de la rueda de su molino de viento. Cuenta la leyenda. Si el molino de viento deja de girar, los vándalos se levantarán de entre los muertos y buscarán venganza contra todos los que lo posean. Los otros adolescentes jadearon en estado de shock y terror. ¿Pero por qué nos atacan? Wendy exclamó con preocupación y miedo. No lo poseemos. Patrick pensó por un momento. Ella tenía un punto válido. ¿Por qué los vándalos los atacarían? No conocían el molino de viento, solo estaban aquí para divertirse. Sin embargo, un pensamiento terrible entró en su cabeza. Wendy, dijo, ¿recuerdas lo que dijiste cuando abrí las puertas? Retrospectiva. Sí. Exclamó Wendy. Esta noche, somos dueños de este lugar. Finaliza el flashback. Pero solo estaba hablando de la tienda. No del molino de viento. Piénsalo, le dijo antes de volverse hacia Lee. Lee, dijiste que la pareja de ancianos que vivía aquí fue asesinada y que les faltaban las cabezas, ¿verdad? Sí. Ella sintió con la cabeza, antes de que sus ojos se abrieran. Espera, ¿estás diciendo? Así es, ellos fueron los últimos dueños del molino de viento de galete. Los otros adolescentes se quedaron sin aliento en estado de shock, cuando la gravedad de la situación comenzó a asentarse. Entonces, ¿qué hacemos? Preguntó Thompson. Tan pronto como dijo eso, las luces comenzaron a parpadear y apagarse. Miraron hacia el techo, mientras las luces se apagaban por completo. Tanri corrió hacia una de las ventanas tabiadas, donde había un hueco en las tablas. Miró a través de él y luego vio que la nube de polvo volvía a aparecer. Uh, chicos, dijo nerviosa. Tenemos que quedarnos aquí, dijo Rocky. No pueden entrar aquí con la barricada. Pero después de que dijo, el estante se destruyó por la mitad y los vándalos entraron a caballo en la tienda. La repentina irrupción hizo que todos gritaran de terror. Afuera, ahora. Patricio gritó. Los adolescentes salieron corriendo del Dusk 2 Dawn a salvo y se dirigieron al molino de viento. Detrás de ellos, los vándalos cabalgan hacia ellos. Thompson, date prisa. Wendy llamó a su amigo. Thompson, siendo el más pesado de ellos, fue más lento. Jadeado pesadamente mientras sudaba. El resto de los adolescentes llegaron al molino de viento sin problemas, pero miraron hacia atrás y vieron que su amigo tenía problemas para llegar a donde estaban. La intensidad solo aumentó cuando vieron que los vándalos lo alcanzaban. Estar atento. Patricio gritó. ¿Eh? Thompson miró por encima del hombro. Sword Vandal luego le corta la cabeza. El resto de los adolescentes gritaron horrorizados ante la vista. Sin embargo, para su alivio, su cuerpo no estaba muerto y no había sangre. Solo se arrodilló e intentó palpar la cabeza que le faltaba. El vándalo que le quitó la cabeza a Thompson la sostuvo como un trofeo. Sin embargo, no estaba muerto en absoluto. ¿Qué? Oh, no. Perdí mi cuerpo. Exclamó antes de llorar. Soy solo una cabeza. Patric miró a su izquierda y vio que uno de los vándalos venía hacia ellos. Dispersión. Todos corrieron en diferentes direcciones. ¿Cómo hacemos que se detengan? Exclamó Wendy. Os lo dije, chicos. Tenemos que arreglar el molino de viento. Patric declaró en voz alta. Esquivó el hacha de dos cabezas y luego la bloqueó. Le sorprendió la fuerza que tenía el vándalo, a pesar de estar muerto. Nate se detuvo y miró al suelo. Sus ojos se abrieron cuando vio la llave inglesa y la recogió. Tengo la llave inglesa, exclamó, levantándola. Sin embargo, escuchó el sonido de cascos golpeando detrás de él. Nate se dio la vuelta. El vándalo del hacha cabalgó hacia él y le corta la cabeza. ¡Ah! La cabeza de Nate gritó en el aire, antes de que el vándalo la atrapara. Nate. Le llamó a su amigo, antes de correr hacia él. Corrió hacia su cuerpo errante y confundido y le arrebató la llave inglesa. Patricio, aquí. Le arrojó al macho Pines, antes de que también le cortaran la cabeza. ¡Oh hombre! Patricio que la herramienta se acercaba a él e interrumpió su batalla con el vándalo del hacha de dos cabezas, antes de correr para atrapar la llave, sólo para que el vándalo del mayalba derribara. La llave inglesa voló hacia él antes de ser atrapada por su hord vandal, que tenía la cabeza llorosa de Thompson en su cintura. Wendy luego saltó por el costado del caballo y lo agarró de la mano del vándalo, sorprendiéndolo. Moviéndose rápidamente, también tomó rápidamente la cabeza de Thompson. Tambry. Atrapa. Gritó, lanzando la cabeza hacia la chica gótica. Tambry pudo atraparlo, pero lo miró con disgusto. Esto es tan asqueroso. Al menos tienes un cuerpo, respondió, antes de que escucharan a uno de los vándalos detrás de ellos. El hacha de dos cabezas vandal se ahuecó antes de balancearse hacia un lado. El cuerpo de Tambry no tenía cabeza, por lo que colocó la cabeza de Thompson sobre él. Miró su nuevo cuerpo y gritó. Ahora soy Tambry, exclamó consternado. No te atrevas a tocar nada, Thompson. Ella le ordenó, mientras la vándala levantaba la cabeza y se reía entre dientes. Entonces, de la nada, el cuerpo de Nate saltó sobre su caballo y agarró su cabeza. Aterrizó en el suelo y se pone la cabeza antes de seguir corriendo. Mientras tanto, la cabeza de Nate en el cuerpo de Lee Weah del Flyle Vandal y la cabeza de Lee en el cuerpo de Thompson Weah del Cinderella de Daxe Vandal. Los cuatro amigos que no coincidían corrieron uno hacia el otro. Luego les quitaron la cabeza con un estallido, antes de arrojarlos a sus cuerpos correctos y volver a colocarlos con otro estallido. Felices de recuperar sus cuerpos, duró poco cuando tres de los vándalos vinieron a atacarlos. Corrieron por sus vidas otra vez. Wendy se subió a la parte superior del molino de viento e introdujo la llave en la caja de cambios antes de arrancarla. Podía escuchar los sonidos de sus amigos gritando por sus vidas y la inquietante risa de los vándalos resonando en sus oídos. Su rostro sudaba mientras giraba más rápido, pero el molino de viento no giraba. Vamos. Ella exclamó y golpeó la caja de cambios con frustración. Patrick subió corriendo al molino de viento y la miró. ¿Qué ocurre? Él la llamó. La estupidez no funciona. Wendy le respondió. Luego notó algo rojo a su lado y lo miró. Era el cono rojo. Ella jaleó al darse cuenta. Patrick, rápido. Saca ese cono. Mirando hacia el cono que estaba señalando, Patrick se inclinó para agarrarlo. Sin embargo, escuchó el sonido de uno de los vándalos que venía detrás de él. Mirando por encima de su hombro derecho, Patrick vio que su hombro balanceaba su espada hacia él. Actuando rápidamente, levantó su palanca para bloquearlo. Sin embargo, cuando la espada lo golpea, la hoja le quita la palanca de la mano. Temiendo por su vida, Patrick miró al vándalo con miedo mientras se le acercaba en el caballo. El su hombro levantó su hoja para cortarlo. Ya. De repente, Wendy se dejó caer sobre el caballo, antes de agarrar la capa hecha jirones y envolverla alrededor de la cabeza y los brazos del vándalo y retroceder. Incapaz de ver o mover sus brazos, el jinete no muerto se hundió mientras su caballo comenzaba a corcobear como un toro de rodeo. Patricio, vete. Ordenó, luchando por aferrarse al vándalo. Arréglalo antes de que sea demasiado tarde. Patrick rápidamente se agachó y agarró el cono, antes de correr hacia el molino de viento. Luego comenzó a subir a la torre a toda prisa. Wendy continuó aferrándose a su hord vandal, mientras el caballo coacobeaba y los intentos de sacarla los llevaron a donde los otros tres vandals tenían rodeados a Tonson, Lee, Nate, Tanry y Robby. La capa andrajosa comenzó a rasgarse. ¡Woa woa! Pronto, el trozo de la capa que sostenía se rasgó por completo, lo que le dio al caballo la oportunidad de rebotar contra ella y patearla en el estómago. Patrick llegó a la parte superior del molino de viento y colocó el cono en él. Ahora el molino de viento estaba completamente junto. Wendy aterrizó dolorosamente en el suelo, antes de que sus amigos se arrodillaran para ayudarla a sentarse. Después de que todos la ayudaron a sentarse, vieron a los vándalos rodeándolos, haciéndolos gritar de terror. ¡Gira, bebé! ¡Gira! exclamó Patrick, mientras el molino de viento comenzaba a girar nuevamente después de haber sido reparado. Los seis amigos gritaron mientras se abrazaban en su momento final, mientras los vándalos levantaban sus armas para matarlos. Los adolescentes cerraron los ojos y esperaron a que llegara la agonía cuando bajaron las armas, solo para que los cuatro vándalos desaparecieran. Patrick suspiró aliviado, feliz de que la pesadilla finalmente hubiera terminado. Y no un momento demasiado pronto. Luego miró las cuchillas giratorias frente a él y dijo confundido. ¿Qué? Con el molino de viento girando, los símbolos en la parte posterior de las aspas se unieron, formando la imagen del granjero Gilles Galete. ¡Gee! No está mal, dijo con una sonrisa, antes de bajar del molino de viento. Mientras descendía, Patrick fue recibido por los otros adolescentes que corrían hacia él, vitoreándolo. Nate y Lee lo golpearon con los puños, con Tamper y tomándole fotos, casi cegándolo con los flashes. Patrick se rió de toda la positividad que estaba recibiendo, antes de que lo levantaran y lo colocaran sobre los hombros de Tumson y Lee. Patrick. 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 Corearon su nombre, excepto Wendy y Robie, que estaban parados a unos metros de distancia. Robie, que en su mayor parte se escondía cuando los vándalos atacaron, no parecía del todo impresionado y frunció el ceño. Wendy, por otro lado, lo animó. ¿Y qué? Dijo, encogiéndose de hombros, todavía es un perdedor en mi libro. El adolescente Emo recibió un fuerte cogazo en el estómago de la pelirroja, antes de que ella volviera a animar. Al escucharla, Patrick se volvió hacia ella, un poco sorprendido de que lo vitoreara. Wendy detuvo sus vitores y le sonrió, antes de levantar su palanca. Los ojos de Patrick se abrieron cuando vio que ella tenía su arma, pero le devolvió la sonrisa y le dio un pulgar hacia arriba. Más tarde, se acercaba el amanecer y todos, excepto Wendy y Patrick, dormían en la camioneta. Este último terminó de cerrar las puertas del Dusk 2 Down y ahora estaba cayendo al suelo después de escalarla cerca. Caminó hacia donde estaba estacionada la camioneta, mientras Wendy se apoyaba en ella esperándolo. No puedo creer que hayamos sobrevivido a ese ordinal, dijo con asombro. Cuéntame sobre eso, dijo con su sonrisa habitual, probablemente tenga cicatrices de por vida. Bienvenido a mi vida. Los dos se rieron de su comentario. Creo que iré a mirar una pared por un tiempo y repensar todo, proclamó, con su sonrisa convertida en una expresión seria. Wendy luego miró hacia abajo con culpa, rascándose la nuca. No sabía cómo empezar, pero pensó que era hora de hacer las cosas bien. Oye, mira, lamento mucho lo que dije sobre ti. No sé por qué dije eso. Eres un tipo realmente genial y no fue correcto que me volviera contra ti de esa manera. Está bien, Wendy, le dijo, antes de mirar hacia abajo. No debería haber perdido los estribos y golpear el molino de viento. Si no lo hubiera hecho, no habríamos estado en este lío. Wendy lo miró con tristeza por un momento, antes de sonreír un poco. Supongo que los dos no somos tan geniales, ¿eh? Dijo ella, tratando de animarlo. Patrick la miró y sonrió. Sí. Oye, la próxima vez que salgamos, quedémonos en Mister y Jack. ¿Está bien? Claro. Pero por ahora, solo estoy deseando dormir. Patrick pasó junto a ella y se subió a la furgoneta. Wendy estaba a punto de entrar también, pero notó algo en el suelo. Mirando hacia abajo, vio que era un pedazo de papel arrugado. Pensando que Patrick debió haberlo dejado caer, lo recogió y se subió a la camioneta. Hola, Patrick, dijo ella, pero lo vio ya dormido en la parte de atrás. Pensando que se lo dará en otro momento, salió de la camioneta y se dirigió al lado del conductor. Con Thompson durmiendo con el resto de ellos, a Wendy no le quedó más remedio que llevarlos a casa. Abriendo la puerta, se sentó en el asiento y cerró la puerta. Curiosa, miró el papel y lo deshizo. Wendy jadeó y se sonrojó. Era un dibujo de ella. Estaba bellamente dibujado, mostrándola sonriendo y pasándola bien. Mirándolo fijamente por un momento, Wendy no pudo evitar admirarlo, con sus líneas y sombras bellamente dibujadas con cuidado. Luego miró por el espejo retrovisor a la forma dormida de Patrick, y se dio cuenta de que en realidad la dibujó. Wendy le sonrió, agradeciéndole en silencio. Luego colocó el dibujo en el bolsillo de su camisa y encendió el auto. La furgoneta se aleja del Dusk 2 Down, mientras el molino de viento sigue girando. Una vez que se perdió de vista, el molino de viento maldito desapareció y las luces de la tienda de conveniencia se apagaron. Muy buenas gente de Youtube, espero que les haya gustado el vídeo y le mando un saludo a RagnaritFalls y perdón por tardarme, aún no soy diestro en esto. En fin, denle me gusta y suscríbanse para poder seguir subiendo estos fic, espero seguir teniendo su apoyo y hasta luego.